... Capital Federal Irán, Buenos Aires. El viernes, no ciudad variable, algunos chaparrones y tormentas. Mejorando hacia la noche con descenso de la temperatura. La mínima 16, la máxima 23. El sábado, bueno y tres. Las grandes ciudades fueron y siguen siendo los motores más importantes de la economía, de la industria y del desarrollo. Muchas de ellas crecieron exponencialmente y de manera desordenada, generando inesperadas problemáticas ambientales. ¿Qué se puede hacer para que la vida de una ciudad no atente contra el ambiente? ¿Cómo hacerlas sustentables? La población mundial no deja de crecer. Y el desarrollo es fundamental para cubrir sus necesidades. Pero el crecimiento, muchas veces, depende de recursos que no son renovables. Ante este dilema surgen preguntas. ¿Pueden convivir el desarrollo y el cuidado del ambiente? ¿Es posible en la práctica la sustentabilidad? Producir, consumir y descartar es inevitable. La diferencia puede estar en la forma en que lo hagamos. Identidad worldview Hay muchas definiciones de sustentabilidad, pero la más frecuentemente aceptada es la que habla de encontrar la manera de satisfacer las necesidades de la generación presente sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Una ciudad sustentable o que se aproxime a la sustentabilidad tendría que tener el impacto ambiental más bajo posible sobre el suelo, el agua, el aire y al mismo tiempo tendría que ser el reflejo de un entorno que también es sustentable. Por supuesto, estamos hablando no solo del medio natural, una ciudad sustentable tendría que tener una base de equidad social. Habría que definir primero qué es ciudades sustentables y básicamente ahí hay que hablar de dos cosas. Primero, cómo la ciudad, que es una cosa artificial, se apoya sobre la naturaleza. Esa naturaleza tiene que atender todas las demandas que esa artificialidad ofrece a otra definición de sustentabilidad que es la sustentabilidad social. Es decir, en esa artificialidad hay sociedad. La vida urbana, en principio, es una actividad que demanda mucha naturaleza y, consecuentemente, eso define la crisis de sustentabilidad. ¿Cuánto necesita un habitante urbano para considerarse sustentado? Más o menos cuatro hectáreas de naturaleza. Cuatro hectáreas que necesita para su metabolismo, para eliminar sus desechos, para alimentarse, para el combustible, para respirar. Esa es la sustentabilidad. La población mundial aumenta y las ciudades también, en cantidad y en tamaño. Así, algunas se van haciendo enormes y se expanden hacia todas direcciones, casi siempre sin tener en cuenta la sustentabilidad. Existen, de hecho, ciudades tan extensas y con tantos habitantes que ya han dejado de ser ciudades. Se las conoce como megaciudades. Una megaciudad es, por supuesto, una ciudad grande. Los urbanistas suelen darle un corte arbitrario en los 10 millones de habitantes, pero a nosotros nos interesa mucho más lo cualitativo. Tal vez una manera de definir una megaciudad sea una ciudad suficientemente grande como para que la sociedad a la que pertenece no la pueda gestionar. En ese sentido, Ciudad de México es claramente una megaciudad, pero tal vez Puerto Príncipe, la capital de Haití, también lo sea si los haitianos no pueden solucionar los problemas ambientales y sociales que tenemos en esa ciudad. Uno tiene la sensación de que son poderosas, pero en realidad, cuanta más gente junta haya, más frágiles son los sistemas de comunicación, más frágiles el aprovisionamiento de agua potable, más crítico es cualquiera de los sistemas que puede fallar en cualquier momento. Cuando se habla de sustentabilidad urbana, los tres problemas principales son la basura, la energía y el transporte. El transporte constituye hoy en día uno de los problemas más importantes, uno de los problemas más conflictivos en las ciudades y en especial en las grandes ciudades. Es responsable de, en alto grado, la contaminación atmosférica, la contaminación sonora, por supuesto, la accidentología vial y la intrusión del espacio público impidiendo el desarrollo de otras actividades. En una ciudad como el caso de Buenos Aires entran y salen cuatro millones de personas. Del conurbano a la ciudad todos los días. Es un número tremendamente importante. Un desplazamiento diario de cuatro millones produce un sistema en colapso de todo el sistema de transporte. De todas maneras, quizás el problema principal es el tiempo de traslado entre los puntos que se mueve la gente, de su casa a su trabajo, de la ida y de la vuelta, y también los puntos de transferencia, es decir, los lugares donde se pueda descargar el vehículo privado y tomar transporte público. Si ese tiempo es mayor a una hora, una hora y media, hablamos de problemas de sustentabilidad. Buenos Aires no es la peor de las metrópolis latinoamericanas, pero es una de las que padecen esta dificultad, este problema, y si no hay medidas va a ser creciente. De los 40 millones de habitantes que tiene la Argentina, casi la mitad vive en ciudades de más de 500.000 personas. Con el crecimiento de estas ciudades, nacen nuevas oportunidades y también aumentan los problemas ambientales. La gestión de los residuos en las ciudades, y en las grandes ciudades en especial, es también una cuestión bastante problemática. Podemos hablar de quiénes provocan los residuos, la población, la actividad social de la población, la industria, pero evidentemente el que se lleva las galas por lo problemático son los residuos domésticos, que aumentan progresivamente en cuanto a cantidad por día. Esto es evidentemente el resultado de una cultura consumista que hace que cada vez necesitemos más cosas y que cada vez las cosas que utilicemos tengan menos vida útil. El mundo ya no sabe dónde meter la basura, es un problema general. Buenos Aires, sin más lejos, lo percibe cotidianamente con la discusión acerca de qué hacer con el CEAMSE, qué hacer con la evolución y el tratamiento de esta especie de subproducto de la vida urbana que afecta la sustentabilidad. Y la cuestión es, de alguna manera, qué hacer de aquí en adelante con los residuos. Y la cuestión es, de alguna manera, qué hacer de aquí en adelante con los residuos. Casi ninguna ciudad del mundo se construye en base a un previo planeamiento urbano, sino que se van armando a medida que crece la población. Esto genera consecuencias negativas que después son muy difíciles de solucionar. Las enormes cantidades de cemento, sumado al transporte y al consumo, hacen que las ciudades no solo sean gigantescos centros urbanos, sino también enormes centros de calor. Isla de calor es un fenómeno que ocurre en las ciudades, que hacen que las ciudades tengan mayor temperatura que el campo. En la ciudad, los rayos del sol, al impactar sobre materiales duros, como ladrillo, como piedra, como cemento, que absorben esa luz transformada en calor del sol, los retienen y los van soltando. Y eso hace que en las zonas más construidas de cualquier ciudad tengamos una mayor temperatura que en la periferia o inclusive en el campo. En las zonas en las cuales tenemos espacios verdes o en las que tenemos arbolado urbano, hay una disminución de la temperatura. En materia de verde urbano, las grandes ciudades tienen como desafío incrementar la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Los espacios verdes son importantes como puntos de encuentro y sociabilización, pero además desde lo ambiental, nos aportan oxígeno, nos ayudan a captar gases de efecto invernadero y, por lo tanto, mitigar el cambio climático, nos aportan sombra y nos dan cobijo a una diversidad de insectos y de aves. En las grandes ciudades, el desafío es poder lograr la metra de los 10 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Las grandes ciudades suelen ser puntos neurálgicos de los países. Por eso resulta casi imposible cambiar su fisonomía. Sin embargo, lo más difícil es que estas ciudades puedan coexistir en armonía con el ambiente. ¿Existen casos de ciudades sustentables en el mundo? Hay experiencias valorables, interesantes. Cultiva es una ciudad que tiene un famoso marketing ambiental, es una ciudad ejemplar en cierto sentido. Tiene un programa que se llama El Lillo, que no es Lillo, basura que no es basura, que reduce mucho el nivel de la basura, que hace un uso cooperativo de los resiliadores de basura. Por tanto, genera empleo. En fin, hay una serie de acciones que hacen que se convierta en una especie de solución bastante ejemplar. ¿Cómo se dividen las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de un auto? Acero, 67%. Vidrios, 4%. Neumáticos, 4%. Plásticos, 13%. Líquidos, 9%. Otros, 3%. Poder lograr que las ciudades crezcan de manera sustentable es una tarea del Estado y el trabajo mancomunado con las empresas y la sociedad civil. La pregunta es, ¿qué hace falta para lograrlo? Una ciudad, por definición, no puede ser sustentable en sí misma. Toda ciudad consume recursos que no produce, evidentemente empezando por los recursos alimenticios, y produce desechos que no tiene capacidad de procesar en su mismo ámbito. O sea que no tenemos que reclamar ciudades sustentables, sino ciudades lo más sustentables posibles. Rafaela es una de las ciudades argentinas que está creciendo vertiginosamente. Sin embargo, en este caso, el municipio y los vecinos parecen estar encontrando el camino del equilibrio entre ese crecimiento y el cuidado del ambiente. El 5 de junio del 2010, una iniciativa del municipio de Rafaela, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Agencia de Innovación y Desarrollo crean en el programa Rafaela Más Sustentable. Es un programa que tiene como propósito el desarrollo de nuevas actividades socioeconómicas vinculadas a restablecer o mejorar la calidad ambiental de la ciudad. El despliegue del programa se basa en tres estrategias. La primera, la articulación público-privada. La segunda, tiene que ver con convertir la ciudad en una ciudad educadora en materia ambiental. Y la tercera, tiene que ver con el modelo de gestión para ejecutar estas políticas, crear una estructura transversal a todo el entramado institucional que tiene la ciudad. El programa desarrolla ejes de trabajo. El primero tiene que ver con la mejora del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Ahí nos hemos planteado primero fortalecer toda la política de separación en origen incorporando una nueva clasificación de residuos que tiene en cuenta los recuperables y los residuos no reciclables e incorpora como nuevo la segregación en origen de los residuos especiales. Para eso se estableció nueva infraestructura, el punto verde móvil y la estación de residuos clasificados para que los vecinos puedan acercar este tipo de residuos a estos lugares. Rafaela no es la excepción a la realidad mundial. Las energías fósiles se están agotando y es necesario empezar a diversificar la matriz energética. Una de las energías que estamos fomentando es la solar térmica, que es la utilización de colectores solares térmicos en las viviendas. La idea es que con la energía del sol podamos calentar agua de uso sanitario y de esa manera ahorrar en el consumo de electricidad o de gas. La municipalidad me hizo una proposición poder instalar un sistema de energía solar de agua caliente sanitaria. Decidimos hacer la prueba y animarnos y la verdad que tuvimos una muy buena experiencia. El ahorro es bastante importante. Ocho meses del año funciona prácticamente con energía solar. Ya el hecho de empaparse con el tema de esta tecnología hace que uno no derroche tanto, entonces cuida un poco más el recurso. Rafaela, al igual que otras ciudades intermedias, tiene una fuerte problemática vinculada a la cantidad de coches y motos que hoy existen en el espacio público. Por eso el programa se plantea un plan de movilidad sustentable que lo que intenta es promover nuevas formas de desplazamiento. En el marco del programa Rafaela Más Sustentable se generó la iniciativa del Camino Escolar Seguro y es una iniciativa de movilidad sustentable y un recurso educativo. El Camino Escolar Seguro es una vía preferente que consta de 30 cuadras aproximadamente y se hizo una transformación urbanística del entorno escolar para que los desplazamientos de los escolares sean más seguros y puedan venir progresivamente solos caminando a la escuela. Rafaela Más Sustentable es un desafío de largo plazo pero la obtención del éxito va a depender mucho de la capacidad que tenga la ciudad para seguir generando acciones para cuidar nuestro ambiente y mejorar la calidad de vida. Los aspectos positivos del caso Rafaela son innegables pero esta ciudad santafecina sigue siendo chica en comparación con las grandes ciudades argentinas. ¿Se pueden replicar sus iniciativas en Rosario, Córdoba o Buenos Aires? Al hablar de gestión de sustentabilidad naturalmente surge el tema de las soluciones de cómo afrontar la crisis de administrar cuestiones que se consideren deficitarias y por tanto ahí aparecen las acciones, las políticas, los proyectos. Habría que maximizar el transporte público, minimizar y racionalizar el uso del transporte privado. Habría que reconstruir algo que fue bastante eficiente de 30 a 40 años atrás que fue el ferrocarril de cercanías que es muy usado en casi todo el mundo. Múltiples acciones que en distintos planos habría que llevar adelante para perfeccionar y poner en marcha una gestión más razonable de la sustentabilidad. Es muy caro sostener mejoras, hay que conseguir los canales de inversión y en muchos casos también las medidas de mejoramiento de la sustentabilidad pasan por la actividad individual, el comportamiento comunitario, digamos, la contribución a cuestiones que modernen el consumo exagerado de energía, de agua, de producción de residuos, etc. En general, las terrazas son sinónimo de cemento, de tanques de agua, de baldosas. Sin embargo, desde hace un tiempo, también están albergando jardines. Sí, jardines y plantas a los que se puede ir por ascensor. ¿Pueden las terrazas verdes contrarrestar la falta de espacios verdes en las ciudades? El proyecto de terrazas verdes surge a partir de un proyecto de investigación de un concurso que ganamos para mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Si uno trepa a un techo, una terraza, mira y se encuentra por un entorno absolutamente gris, monótono. Y a partir de eso empezamos a pensar cómo transformar ese desierto en un lugar donde tengamos interacciones inteligentes con el ambiente y hacer una propuesta que fuera extensiva a todo el casco de la ciudad. Nuestro sistema consiste en una bandeja y al interior de la bandeja colocamos un fieltro, un fieltro albirraíz, se la rellena con un material inorgánico y en la parte superior se coloca compost o algún otro nutriente de bajo impacto ambiental. La especie que usamos es sedum, que es la especie que se utiliza generalmente en este tipo de instalaciones a nivel mundial. Son plantas que, por provenir de climas desérticos o semidesérticos, conviven con altas radiaciones durante el día, que es la que sufriría una planta en un techo, y durante el ciclo nocturno sobreviven muy bien con muy bajas temperaturas. La construcción de techos y tarazas raras Vale la pena resaltar las ventajas ambientales que tiene la instalación de techos y tarazas verdes. Es un paliativo y es un instrumento interesante tanto para el inmueble como para la ciudad. La mejora está directamente ligada con el aumento de la superficie verde. Y otro aspecto también reduce el efecto de isla de calor que tienen las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Toronto, que tiene el 10% de los techos verdes, bajaron 2 grados la temperatura en verano. Y otro aspecto también que tiene que ver con lo cultural, que es cambiar y repensar el paradigma de cómo pensamos y deseamos nuestras ciudades. Creo que el gran desafío que tenemos como cultura, como humanidad, es construir una interacción inteligente con el ambiente. Más que todo, asumiendo que somos parte del ambiente y que el verde, la vida vegetal, forma parte indisoluble de esa supervivencia. Mi nombre es Rubén Schrott. Soy director de la empresa Barres Aires, constructora de techos y tarazas verdes. La gestión de sustentabilidad es una cuestión sustancial en el futuro. Los próximos 20 o 30 años van a ser críticos. Es un mundo finito. Tenemos tantos recursos, tanta superficie, tanta posibilidad de uso de energías convencionales. Entonces hay que acomodarse a eso y eliminar una tendencia hacia un consumo que puede llegar cada vez a metas de mayor insustentabilidad. La construcción de sostenibilidad es un proyecto de lucha donde se lucha armando espacios, conquistando territorios, creando territorios con una nueva definición que permitan la vida y la inclusión social y a la par que se generan en esos territorios, se va definiendo cómo es el futuro. Es un proyecto entusiasmante y posible y que está todo para hacerse, de modo que la sostenibilidad es posible. En los próximos años las ciudades seguirán creciendo. Se construirán más casas, se necesitarán más medios de transporte y más infraestructura en general. Esto no es algo negativo en sí mismo. La cuestión radica en cómo es planeado ese crecimiento. El lugar donde vivimos lo construimos entre todos. Con leyes y marcos legales sólidos, acompañados de conductas responsables, individuales y colectivas, tal vez sea posible que el avance de las ciudades y el ambiente puedan coexistir armónicamente. Sonido de David Gracias por ver el video.